Ahora, les informamos, parte de la delegación de atletas que representó a Ecuador en los Juegos Olímpicos también arribaron a Guayaquil este lunes. Uno de ellos fue el medallista de oro, Daniel Pintado, quien junto a otros deportistas dan una rueda de prensa en un hotel del norte de la ciudad. Luis Alfredo Zúñiga está en el sitio y nos amplía la información. Hola Luis Alfredo. Así es Teo, los atletas que representaron a Ecuador en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están en territorio nacional. Parte de esa delegación arribó a Guayaquil pasadas las 5 de la tarde y apenas hace pocos minutos se pronunciaron ante los medios de comunicación en el norte de Guayaquil. Entre ellos estuvieron Daniel Pintado, doble medallista olímpico en esta cita de París. Entre ellos, por supuesto, la medalla de oro y también Lucía Yepes, quien alcanzó la presea de plata en lucha libre. Ellos indicaron cómo fue su experiencia, que la disfrutaron, que es un orgullo alcanzar, por supuesto, estas distinciones y que se preparan para el 2028. Escuchemos. Orgulloso de compartir delegación con las mujeres más fuertes del mundo. Ya lo he dicho muchas veces, estoy muy contento y admiro mucho a cada uno de mis compañeros. Y creo que eso es muy importante para que como Ecuador podamos tener grandes resultados. Porque más allá de todo, somos personas que nos gusta el deporte, que disfrutamos del deporte y estamos aquí para apoyar a nuestro equipo. Algo que me pasó que cuando me dieron la medalla, me dormí con ella y a lo que me levanto, me pesaba el cuello. Y digo, ahora sí lo logré. Porque algo que también me motivó fue la barra que tenía todos los ecuatorianos. No sabíamos que si se puede, cada vez que salía el colchón, veía las gradas con la bandera y eso me motivaba mucho porque tenía muchos ecuatorianos y tenía que mostrarles que Ecuador podía quedar en lo más alto y así se logró. En este punto también estuvieron las atletas olímpicas Luisa Valverde y Génesis Reasco. Ambas alcanzaron diplomas olímpicos en la cita de París 2024. También arribaron sus familias que desde ya festejan con ellas los logros alcanzados. Y también reiteraron que por supuesto buscarán llegar a Los Ángeles 2028. En este punto también se anunciaron próximos proyectos por parte de los deportistas.